Ok, estamos aquí, continuamos con nuestra ruta, llevando a los niños al colegio. Como pueden ver, la gente todavía ya sale, no hay problema. Calles, como es principal, está más limpia, pero vemos las montañas de nieve acumuladas. Me siento como dentro del congelador, aunque no hace tanto frío. Esta, como no es principal, sí está un poquito más sucia, los parqueos no hay. No hay tanto parqueo, nos tendríamos que bajar a llevar a los chicos. Aquí sí no hay forma de pasarse a alguien. Toca detrás, mira, este va a parquear ahí. Yurda se metió, se metió, va a dañar la defensa. Se metió, ay. Vamos a ver si cae. Ah, si cae. Ahí está. No, y así toca porque, ¿qué más puede hacer uno si después no entra? Y pone, mira, este puso como palió, puso ahí la silla. Yo creo que voy a paliarme aquí, moveré. No. Pero igual es un momentico, ¿no? No. Después sale ese hombre que palió y ya está. Las casitas parecen como de maqueta. ¿A qué hora entras tú, eh? Esto, chico. Ok, mami, te voy a dejar y bájate tú sola. No, yo me bajo. No, 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 no. Entonces, no, entonces yo voy a compartir. Yo me bajo y me recoges, das la vuelta. Vamos a ver todo. Este es el colegio de los niños. Siempre la bandera ahí, bondeante. Pero no, por aquí no entran. Ellos entran. Cada grado tiene una entrada. Por cuestiones de COVID. Este es el... La cancha de fútbol. Miren cómo está toda llena de nieve. Ok. Encontramos parqueo, ¿ya? No, no, no. Ah, no, porque ese es de profesores. No, es de jueves. Ah, porque es jueves. Ah, qué tristeza. Pero bueno, damos la vuelta. Aunque podemos parquear ahí. Tú te quedas en el carro, yo me quedo en el carro. Y que alguien espere. Sí, mami. Vamos a hacer eso. Ahora tienes que hacer otra vuelta. ¡Hurray! ¿Verdad, papi? Uy, ahora estamos contra el sol. ¡Sol! A dar la vuelta. Sí, cuando... Siempre que neva, es difícil poder encontrar parqueo. Está difícil. Todos necesitan parqueo. Porque la nieve ocupa un espacio. Un espacio. ¿Por qué es un profesor? ¿Por qué es un profesor? ¿Por qué es un profesor? Sí, ¿por qué es un profesor? Por ahí viene también otra familia trayendo a los niños. Otra vez aquí la cancha de fútbol. De fútbol. De fútbol y de... Y de softball. Porque también ella tiene una parte. Sí, soccer, pero en español es fútbol. Y baseball. Softball. Ajá. Softball. Softball. Ok. Aquí estamos en camino a llevar a los niños al colegio. Ya las calles están limpias, más o menos. Son las montañas de nieve. Y el sábado va a caer otra, ¿no? El sábado. El sábado va a caer otra nevada. Ya los colegios en New Jersey abrieron. Mira ese carro completamente. Los policías ayudando al... Ah, no, ese no es policía. Ese es el que ayuda a cruzar a los muchachos. Aquí se supone que es una sola vía. Es dos vías, dos vías, pero... Está difícil. Montañitas de nieve. Pero la vida con... Pero la vida con... Ajá. Mira los techos. Todos llenos de nieve. Y un mundo. ¿Cómo? Un mundo. Un mundo. Algunas... Algunas... Ventanas tienen nieve, ese señor. Y el cielo se ve lindo con todo y que está anulado. Se ven los colores bonitos. Y el cielo se ve lindo con todo y que está anulado.